y tuvieron que identificarlo. Muchas gracias, Vero. Se conoció finalmente, después de muchísimas especulaciones, la sanción a Orión. ¿Va a jugar o no el Superclásico, Leam? Va a jugar Agustín Orión, Romy, finalmente, el Superclásico. La sacó bastante barata el arquero de Boca, que ya está recuperado, recordemos, de una contractura, luego de aquel episodio que fue con suerte para Agustín Orión, porque podía haber terminado más lesionado todavía, junto con Carlos Bueno, que tuvo, obviamente, una rotura de ligamentos y no va a estar entre 6 y 8 meses en las canchas. Pero decía, la sacó bastante barata, simplemente 4 fechas, y va a poder estar en el Superclásico, porque recordemos que la sanción podría ser ampliada entre 4 o 6. Finalmente le dieron la mínima y Agustín Orión, luego de ese encontronazo propio del juego, para algunos sí y para otros no, lo dejo a criterio de cada uno, finalmente recibió la menor medida. 4 fechas, entonces, Agustín Orión va a jugar contra River. falleció, tenía 3...